Tengo un disco girando en la bandeja, en este caso es un disco de EMI editado en 1979 y es nada más ni nada menos que el The Beatles 20 éxitos de oro. Esta acá es edición número 1. Este disco es el disco por el que muchos argentinos empezaron y conocieron a los Beatles. Empezaron a escuchar y conocieron a los Beatles. Y esto lo editaba ATC, ATC, Argentina Televisor a Color. Tenía su propia editorial y sacaba discos. Tengo uno de John Lennon con Elton John también. ¿Ven? 1979. Y trae Los Grandes Éxitos. Bueno, ahí también promocionaban la discografía. Ella te ama. Estaba bueno porque tenía las letras Socorro, Algo. Tenía las letras en castellano. Yo en realidad este disco no lo conocí en vinilo, sino que lo conocí en cassette. Porque esto se editaba en vinilo y en cassette. Acá está el cassette, que es lo mismo. Traía los mismos temas, ¿verdad? También editado por ATC el mismo año. Bueno, así que vamos a escuchar el tema 1 del lado 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!